... Boris Misnevs, la principal autoridad del Instituto de Transporte y Telecomunicación de Letonia, se reunió con el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Covacho, para la firma de un convenio que amplía la colaboración entre ambas entidades. Hasta ahora existe un acuerdo Erasmus en Económicas e Informática y otro de Movilidad de Profesores de Filologías. El convenio entre ambas universidades se suscribió en el curso de una reunión que se celebró en Convalescencia, sede del rectorado de la institución murciana. ¡Gracias por ver el video!